El director técnico de la selección de El Salvador acaba de vencer a Honduras en casa, sus primeras impresiones, sus conclusiones de este primer encuentro ante la selección hondureña. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente un partido lindo de esos partidos que el fútbol femenino está necesitando definitivamente para que la gente empiece a darse cuenta que se puede luchar y muy contento. Felicitar al profe, planteó un partido inteligente deteniendo bastantes individualidades que regularmente nosotros hacemos nuestra herramienta y muy bien, gracias a Dios logró caer el gol y nos llevamos el triunfo. Al final no importa el marcador sino el sumar de a tres y contento con el tema y nada, felicitar a Honduras y decirles que fue un partido muy lindo y que espero que el partido en dos días sea igual de lindo ahí en El Salvador. Muchas gracias, profesor. Vamos a iniciar con Kenia Torres de Canal 8. Si acerca, por favor, con el micrófono y luego Odair Mairena. Buenas noches, profesor. Felicitaciones por la clasificación. ¿Cuál es la dinámica de trabajo que ustedes han llevado a cabo y que hoy han coronado con este primer avance, no a una clasificación en la siguiente ronda? ¿De dónde nutre, por ejemplo, usted a su selección nacional y qué plantean dentro de su plan de trabajo que hoy han concretizado aquí en Honduras con esta clasificación? Yo creo que todavía los números son fríos y todavía nos faltan unos puntitos, pero pues realmente ustedes saben que en fútbol femenino hay que sacrificarse mucho, quizá nosotros podemos rogar mucho por inversión y no va a haber, entonces lo que tenemos que invertir es algo que ya, con algo que ya contamos que es tiempo. Yo creo que el tiempo es propio y lo que tenemos que hacer es regalarles tiempo a las jugadoras para empezar a cambiarlas y tactificarlas. Creo que fue un partido muy ríspido, en mi vida he hablado del arbitraje en mi vida y no lo voy a hacer, porque creo que cada quien tiene sus repeticiones y ellas solas se van a castigar en su momento. Creo que tuvimos un volumen muy bonito, que logramos provocar un par de penaltis y un par de jugadas no pitadas, pero al final de cuentas no importa, son cosas contra las que hay que luchar también. Entonces el mensaje tal vez es que no se rindan nunca, porque al fútbol femenino le falta luchar en contra de muchísimas cosas, todavía. Pero de que estamos avanzando y que ya se ven partidos que entran en la retina del aficionado, yo creo que ya está pasando. Entonces al final es dedicarles algo que nadie nos puede quitar y es tiempo. Buenas noches, profesor. Sobre todo, ¿cómo ve la diferencia de puntos que ha sacado esta noche? Prácticamente ha marcado una pauta de que son los posibles a clasificar de primero. ¿Es la diferencia entre el fútbol del Salvador con el de Honduras? Porque Honduras es el segundo lugar siempre esta noche. Buenas noches. Yo creo que, bueno, la meta era sumar de a tres definitivamente. Yo creo que el Salvador está posicionándose de una manera diferente. Yo siempre he dicho lo mismo y he mantenido lo mismo y es que tal vez no me interesa tanto el tema de clasificar aquí o clasificar allá, sino de hacer el Salvador un equipo importante, un equipo que ya se piense un partido al que hay que plantearle partidos. O sea, ya el Salvador no le puede jugar directamente tú a tú, porque si te abriste metes en problemas por la verticalidad. Entonces ya jugamos a algo. Lógicamente creo que lo más difícil va a ser el mantenerse en esa posición. Pero al final de cuentas yo creo que Honduras hoy hizo un partido más que digno, hizo un partido muy bueno. Se planteó en la cancha muy bien. De hecho el profe cuando tuvo que atacar sacó su línea de cinco y pasó a su línea de cuatro y lo hizo muy bien. Eso habla de la valentía y de la confianza que tiene por sus jugadoras. Entonces yo creo que fue un partido lindo. Yo no le voy a negar que el volumen se inclinó un poco, porque el volumen se inclinó un poquito más para el Salvador. Pero al final de cuentas no se gana solo con volumen, se gana con los goles y al final no logramos anotar más que un gol. Así que vuelvo a felicitar el tema del planteamiento del profe porque se dignificó el partido como tal. Buenas noches, profesor Ricardo Torres de Tigo Sports. Hablando puntualmente de las jugadoras de la selección de Honduras, ¿qué aspecto, qué detalle le llamó la atención del equipo hondureño durante todo el partido? Porque ya hablo de la parte táctica, cómo se movió el equipo hondureño, pero ¿qué jugadoras le llamaron la atención? Bueno, en realidad, primero el profe planteó una alineación que no venía siendo recurrente con dos o tres personas que no estaban en el equipo. Me llamó mucho la atención la portera. Veníamos viendo Arzu desde hace mucho tiempo y creo que esta portera tiene un oficio completamente diferente. El juego aéreo de la portera es muy bueno. Creo que erradica una de nuestras virtudes y arregla una de las virtudes que yo encontraba en Honduras. Porque una de las virtudes que yo encontraba en Honduras, se los digo sinceramente, dentro del estudio táctico que hicimos para plantear el partido fue el tema de pelotear mucho la portera y tuvimos que cambiarlo. Porque realmente su portera juega muy bien el área, es valiente y tiene un oficio muy bueno. De ahí pues creo que la jugadora número 9 también es una jugadora interesante. Creo que si ella trabaja un poquito más, va a ser una jugadora un poquito más rápida, un poquito más constante, pero es una jugadora importante. Y de ahí pues la rispidez como tal de la marca fueron ordenadas al 100%. O sea, realmente Honduras fue muy ordenado y contento. Contento con todo, solo no contento un poquito con el arbitraje porque para marcar distancias de una manera correcta hay que tener un buen arbitraje también. Pero ahí estará el coordinador de arbitraje viendo las repeticiones y corrigiendo. Porque en la última jugada hasta la cuarto árbitro estaba la par mía cuando le dijo mano en el área y la central realmente no la pitó. Está bien, son cosas que pasan. No tenemos el dinero para tener VAR. Pero bueno, vamos caminando. Yo creo que fue un partido lindo. Ustedes deberían de estar muy orgullosos de su selección porque se hizo un trabajo, como lo dije anteriormente, muy digno. Yo estoy muy orgulloso. Señor Acuña, muchísimas gracias. Éxitos para lo que viene para El Salvador. Muchísimas gracias por todas sus atenciones y bendigo Honduras. Saludos. Saludos.